Ahora, el segundo va a cantar. Oh, ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna de tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, tanto para ganar tu miedo, que no quiero dejar de nada. Yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor el alma, sin falta conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría, hasta mi religión la cambiaría. Por ti tantas cosas que no digan, pero tú no me das ni las noticias. Oh, ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna de tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, tanto para ganar tu miedo, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, tanto para ganar tu miedo, que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llevarte a guardar en el cielo. Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero, solo quiero darte, quiero que no te falte nada. Chao, chao. Chao.